La cantina alternativa del barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, su cantante notiva, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora Ok, vamos entonces a la actividad presentando al barrio Simón Bolívar, la señora La chaqueta bajada, trita, para la fama alante. Acoche un lejo de asomía, le colmé malante. Acoche un pasaco de asomía, le colmé malante. Gracias, señor. ¡Pegados aplausos para la representante del barrio Bolívar, Zapayanda! Esta persona lleva un brazo de la cultura, la tradición. ¡Qué riqueza! Ok, vamos a presentar entonces a la señora Gladys Cárdenas Verge, representando al barrio San Cristóbal. Ahora sí, ¡vamos entonces al canta! Para acompañar a nuestra cantante nativa del barrio San Cristóbal, y vamos a presentar a nuestra cantante nativa del barrio San Cristóbal. ¡Vamos entonces a esta! ¡Venga, esos aplausos! A ver, el cablecito rojo está apagadito, creo. A ver, por favor. A ver, por favor. Señoras y señores, la señora Gladys Cárdenas Verge va a representar al barrio San Cristóbal. ¡Adelante, Mamagladys! Bueno, pichipás, un chavo ya, con Lupita. Bueno, Malcamasicuna, señor Curado, Taita Alcalde, ya para Malcamasicuna, y para el que hay el canki, taquilcucha y atasata. Música ¡Suscríbete al canal! 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 aplausos esta maravillosa tarde representando al barrio San Antonio Clarissa Antonio Javi ella nos ha dedicado estos negocios a Xutate, por supuesto ahora vamos a llevar al barrio San Antonio esos aplausos ahora sí muy buenas tardes con todos muy buenas tardes con todos y manuillam que el canki ya ishiyami angiang mesuma upia y anyaka ma kaipita alashewa mi pusa baya nanecheyami kanan seamu ya malagana o manan nashat chaki ya bisnana ya katalata bis hitanya ka mung may chucha omri ya bis kaya omri biskanchu chingkak chitalo karan yung ishiyajna nampagos amsayamu ya kanan taki kalikusayki puy lisa yate ishiyaki msayat tajab mananyama puy dilyani acu anchat nyam taki ya manam alkamasita unha manantamunayi chayme kanan sayamu yalpalka manayki patakinka nipusayki adela adela tunces señoras y señores aligua hita de sopallaka kushu takiyyata mataki kusha manachra orkesta tukai puy villanach hapa yalian takisha sangre esto valla ologa ya ketame ish pele kamun ki tukish ya wana la sangre sabal ya ologa ya kutam ki yaleka munk kuyay walash ah sangre esto valla ologa ya ketame ish pele kamun ki tukish ya guamana sangre soban ya ologa ya kutam kiyalek amun ki kuyay walash eh hatun kruz kapa sikiyan chumi lima y kuyashun pasla y kuyashun axutataya pasanan shikpa sangre cidro ya pampak kata ah hatun kruz kapa luliyan chumi lima y kuyashun tiku y kuyashun sangre cidro ya pampak kuyama pasan chikpa lina chikpat mana ma ma mə y kilom nai c windā ma nà tai tl kinko tai kuk tenna ¡Oye, llanpe, mi suayco, saike! ¡Oye, llanpe, mi puxa, saike! ¡Emana, mamá, y que monay, coptenga! ¡Mana, taita, y que costa, y coptenga! ¡Cuesto otra docta, m'gasta, pa'y, coso! ¡Coca, llanta, milante, po' so! ¡Jadí, no me he hecho! ¡A ver, orquesta! ¡Los papás, que ya ve! ¡Uy, tín, quichu! ¡Los abrazos para alguien vuelta en esa mañana, Grimalda, Merge, Huaraca, Huaraca! ¡Ese es la tía de esa mañana! ¡Ahí está! ¡Ese es el talento! ¡Cuánta cultura tenemos! ¡Cuánta experiencia que debemos saber aprovecharlos y difundir en nuestros niños! ¡Adelante, mamá Grimalda, Merge, Huaraca! ¡Aca, mamá Grimalda, Merge, Huaraca! ¡Buena, tanta, nanaraba, watá, tanna, luna, gawaita, amyachonkuyoyka, lanky, yaa, biskuyaymika! y ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, vamos gozando Ahí está, qué bonito Hermosa familia, hermosa de Zapayanca Buenas tardes Con todo el cariño, amor y respeto Les saluda aquí Una hija como dice Una hermana huasicanchina Pero huancaína con todo respeto para todos ustedes Con el único deber y obligación como hermana mayor Inculcar nuestro huancalimay a toda la nueva juventud Quizás esto que Dios y la vida me ha premiado De tener tantos seguidores a nivel de todos nuestros centros del Perú No digo a nivel nacional porque nos falta recorrer Pero me gustaría, de verdad Con lo poquito que Dios me ha regalado Inculcar a esos nuevos valores pequeñitos Que ama nuestra música Llevarle nuestro huancalimay Quizás con ese respeto y amor Me he atrevido a cantar Y a seguir como una maestra A nuestra hermana Grimalda Merge Una hermana que agarré su disco Y dije, lo voy a aprender, tengo que aprenderlo Para de esta manera inculcar nuestros nuevos valores también Con todo cariño Agradezco al Barrio Centro por abrirme la puerta de su corazón Y de la misma manera también a los chicos Corazoncitos de Diamante y Armonía Perú Que también son zapallanguinos Gracias a ellos hemos hecho un equipo tan bonito Que en las redes sociales hemos recibido bastante apoyo Por ello, por ello, el día de hoy Quizás ayer no pude por motivo de viaje Que estábamos por Viña Guiaudio Pero ahora estamos aquí Y vamos a cantar, ¿sí? ¿Dónde está la gente más alegre de Zapallanga? ¡Arriba los brazos! Ahí está ¿Quién mantiene esta fiesta? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quién gana? ¿Los varones o las mujeres? Los varones ya fueron Creo, papacito A ver, si los varones mandan en Zapallanga ¡El silbido bien fuerte de los varones! ¿Y dónde están las mujeres? A ver, las mujeres ¡El grito bien fuerte de las mujeres! Ahí estaban las mujeres Voy a cantar un par de canciones Con todo respeto Como les vuelvo a decir Yo no quiero Hay un tío que me dice aquí Vaya Guasicancha, vaya Guasicancha Soy Huancaina, papacito lindo En Huancalí, Mike Es de todo Huancuay Y de todo el centro del Perú Yo no, papacito lindo Ya, papacito lindo Así que, por favor En ese caso, a Pucarina También hubiera dicho lo mismo, ¿no? ¿No es cierto? Vamos, Marcano, Mike Vamos ahí Ahí está ¿Dónde está el señor? Vamos a ir Vamos, papi Vamos a bailar A bailar A bailar a estos corazoncitos de diamantes para todos mis amigos de las redes sociales eso, vamos a ir vamos a ver si verdad ganan las mujeres o los varones a ver donde está la gente vamos a bailar donde están las chicas solteras donde están los chicos solteros amarillo 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 Vamos a invitar también para que puedan bailar y gozar Aire mueve que vamos a decir que vamos Para todos mis amigos ¿Dónde estarías hermoso cabrónito cuando estabas solterita? Ahora que soy casada has aparecido un mar de mi amor ¿Dónde estarías hermoso cabrónito cuando estabas solterita? ¿Dónde estarías hermoso cabrónito cuando estabas solterita? ¿Dónde estarías hermoso cabrónito cuando estabas solterita? ¡Qué guapero! ¡Cómo guapero! Con cariño para Richard Gonzalo Con cariño para el profesor ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡H Steven meatball! ¡Gracias! 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 Desde aquí ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde están los barrios de Zaballanga? Y le dan preparado para la gran apropiación a los ganadores de que lanzan a su parte de 2024. Y ahora sí. ¡Ay, está que bien! ¡Y ahora sí, qué lindo! ¿Dónde está el cariño? A ver dónde están las palmas, por favor, Zaballanga. Gracias. Una vez más.